Este libro estuvo super alucinante y aprendí dos cosas, primero que era un diagrama de Ben y segundo Y les voy a decir una frase del libro que me marcó muchísimo y se las voy a decir para que ustedes se queden pensando Y dice, un sueño es como un dibujo en tu cabeza que cobra vida, primero tienes que imaginártelo, luego tienes que matarte a trabajar para hacerlo realidad Espero que ustedes ya estén haciendo el reto conmigo o serán una salchicha Muchísimos de ustedes me están preguntando, ¿qué a mí ya te lo leíste tan rápido? Y pues sí, me lo leí ayer y duré cinco horas leyéndomelo absolutamente todo Y pues es que desde que me empecé a leer el primer capítulo me enganché y pues me lo leí todo el recorrido Se trata de una niña que está en el colegio y... buenas noches Acabo de subir un nuevo video al canal en donde estoy reaccionando a mi yo del pasado, ¿qué? Así que si quieren verlo desliza, ¿sabes cómo? Imagínense que fui a comprar una agenda del 2019 pues para organizar toda mi vida en el 2019 Y no había ninguna que me gustara, pero vi esta de estos perritos y yo ¡Wow! 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 ¡Me encantó! ¡Wow! Y la compré, pero ahorita llegué a la casa Y oigan, yo ni siquiera tengo perrito Entonces pues básicamente compré una agenda para un perrito, pero no tengo perrito Pero no me importa, yo me voy a querer un perrito Y voy a utilizar esta agenda para mí y escribir mi vida ¡Fin! ¡Wow! Y ustedes no están listos para esto Cuando llegué y la abrí ¡BOOM! Encontré esto Desparasitación Plan de vacunación Control de enfermedades Wait ¿What? Amiguitos, esta es una agenda no para un humano, sino para un perrito ¡A Greek! Amo ¡A Greek! No, I like dollars, I like downs I like standing, I like shining I like million-dollar deals Where's my pan, b***h I'm fine I like those balls y yoga Jair Ramírez ¿Para qué te hiciste? ¡Los ricos les quiero mostrar mi nuevo Iphone 30 Amiguitos en realidad el nuevo celular es una mesita Miren como queda bien Y acá esto se puede abrir ¿Les gustaría que hiciera un nuevo Room tour de mi nuevo cuarto? Después de ver el video de mi mejor amigo Javier Ladino ahora me la paso comiendo sopa Gracias Javier Ladino Y no solamente me tomé la sopa Que sabía de sopa de colegio No, 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 no Sino que pedí jugo de guayaba Y ahora tengo muchas ganas de dormir Pero tengo que crear un nuevo video Así que dormir o grabar Dormir o grabar Y pues nada Hoy me toca ser niñero por 24 horas De Aladdín Pingüín Chan, chan, chan Tan linda esa narizita Así que Mensemos Bueno Aladdín y para comenzar el día voy a hacerte cosquillas Ven no te vayas Y nuestra canción del día es No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochi No me quiero quedar No me quiero bañar Y con ustedes El modelo Aladdín Pingüín Pan Paran 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 Cuac Y miran la camiseta quedó puesta atrás Dice Las aventuras de Ami Soy yo Últimamente estaba procrastinando muchísimo Pero ya estoy editando el día de mañana Oye Proyecto Por Paran 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 Gracias por ver el video.